Hola, hola chicos, soy Elba Madero para Enredamos. Hoy os voy a traer una reseña literaria de Forgotten, de Kat Patrick. Aquí veis una portada que me ha gustado mucho, es súper bonita. Tiene un campo de amapolas y una chica durmiendo, y esto tiene bastante sentido, enseguida veréis por aquí. Dice, recuerdo el futuro y olvido el pasado. Mis recuerdos, los buenos y los tristes, los malos, aún no han sucedido. Recordaré que estoy sobre el césped acabado de cortar, rodeada de figuras vestidas de negro y quietas como estatuas, hasta que esta imagen sea real. Recordaré el funeral hasta que alguien muera y sea verdad, y entonces lo olvidaré. Ahora os hablo de mí. Puedo ver el futuro, pero mi pasado está en blanco. Veo el futuro en imágenes fugaces. Recuerdo la ropa que llevaré mañana, y también un accidente de coche que pasará esta tarde. Pero el ayer se ha evaporado de mi cabeza, junto con el chico que amo. Le veo en mi futuro, pero no en mi pasado. Y ahora le amo, y deseo con todas mis fuerzas no olvidar cuánto le amo. Bueno, pues esta es la historia de una chica que se llama London, y que cada mañana se despierta y no se acuerda de lo que le pasó el día anterior. Y bueno, se supone que esto le lleva ocurriendo desde que era bastante pequeñita, pero no lo deja en mí claro. Entonces, claro, podéis imaginar, cuando te vas a la cama ese día, olvidas lo que te ha pasado el día anterior, y el día siguiente tienes recuerdos del futuro. Sigues teniendo los mismos recuerdos del futuro. No recuerdas qué comiste el día anterior, qué ropa te pusiste, qué deberes te han mandado en el colegio, lo cual tiene que ser bastante horrible. El caso es que la trama se complica un poco cuando London, esta chica que os estoy comentando, es incapaz de recordar en su futuro a Luke, el chico nuevo que le hace tilling y que le da ese espolvoreo de masa romántica a la novela. El caso es que este libro, pues la gente o le gusta bastante o no, sabes, son como dos polos opuestos completamente. A mí personalmente me ha gustado bastante, al principio tengo que decir que estaba un poco flojillo, luego mejora mucho, luego me lo pones a flojillo y termina bastante bien. Así que a mí me ha parecido, bueno, un libro que está bastante bien y, bueno, que también es un poco confuso al principio, eso también tengo que decirlo porque no te explica exactamente cuál es el problema de London. Tienes que irlo descubriendo tú a medida que vas pasando las páginas. Luego, la trama está bastante bien hilada y, sin embargo, no sé si yo, la parte romántica del libro no me resulta especialmente atractiva. Me resulta más atractivo incluso el argumento de no recordar los recuerdos que te han pasado el día anterior. Y, bueno, os recomiendo muchísimo este libro, ya sabéis, también, la editorial es La Galera. ¿De acuerdo? Muchísimas gracias por cedernos este ejemplar. El título es Forgotten y la autora es Kat Patrick. Muchísimos besos a todos. Adiós. Gracias. Gracias.